Chronozomber. El mitiquísimo Chrono. GG's. Sí, 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 ha venido. ¿Qué se le ha pasado, eh? Mira cómo se sienta. Es increíble que haya perdido de todas partes el punto, además. Sí, sí, mira, Chrono, Representi, Zarkor. Se han juntado todas las leyendas del gaming, de verdad. A ver si se saca un trap de la calva de chocas. Mira, Jägger. En este final de la tercera partida del All-Star Rubikap y aprovechaba a Chronozomber, que podría también asegurar la partida número 3, cara de concentración que le vemos ahora mismo. Súper enfocado. H8 a 29 de HP. Tiene que intentar llegar. Tiene que intentar llegar. Muchos jugadores, Storman, que va a quedar eliminado a manos de Chronozomber. Yo no he visto en desigual. Yo he visto The Mad Cat. Ya lo sabes, tengo un flow brutal. Sí. Digo el momento de ponerse la leyenda. Buenos días a todos, chicos. ¿Qué tal? Alexa. ¿Qué hora es? Por favor. Buenos días, Chrono. Son las 8 y 21 de la mañana. Súper cansado. Dormido como 4 horas o así. Y nada, chicos. Hoy es el día. Es el All-Star de Rubius. Nos vamos a juntar 100 creadores de contenido a echar una de las partidas más épicas de toda la historia, de todos los tiempos. Zarco está en el otro cuarto. Le tendré que despertar ahora, si no se ha despertado ya. Voy a desayunar fuerte. Let's go. Qué sueño, chavales. Pues nada, ya estamos en el aeropuerto, chicos. Estoy esperando a Zarco que se compre un bocadillo que tiene hambre, que no ha desayunado. Y nada, vamos a subirnos ahora al avión. Zarco y yo literalmente le dimos un pánico al avión. Cómo no la jugamos, macho. Tengo que decir que queríamos subir en tren. Lo que pasa es que eran como 5 o 6 horas. Y al final me ha dicho, bueno, venga, vamos a un avión y listo. ¡Qué madre mía, la subpresidencial! Piso número 26, tú. ¿Y sabéis cuántos pisos tiene estos? 23. No te voy a ir. Madre mía, qué guapo este sitio. ¿Cómo se nota que el Rubio maneja, eh? Se nota que maneja el tío, el bicho. O sea, tío, esto es una paranoia, chicos. Mirad, o sea, mirad cuántos espejos hay aquí, ¿vale? O sea, mire donde me mire, hay un espejo, tío. Aquí me puedo grabar también otro videoclip. Pero, espejo, espejo, espejo... Lo que locura es esta, tío. Si es que antes el Zarco iba andando, ¿vale? Más espejo, más espejo. Tengo que deciros que ayer estaba más nervioso que hoy. Me gustaría conseguir un compañero de equipo que no sea Zarco. Que es malísimo jugando. Pobrecillo, le estoy jeterando muchísimo en este vídeo. Ay, mi novio. Mi novio. Lo estoy jeteando. ¿Cómo se notan ya los años de amor? No, ve la pista, chavales. Qué locura, tú. Bueno, chicos, vamos a comer ahora un poquito. A jugar el torneillo. Y luego lo más importante de haber venido aquí, la fiesta. Zarco me tiene que abrir el ascenso porque yo todavía no tengo cuarto. O sea, mi cuarto... O sea, no tengo tarjeta en mi cuarto, básicamente. O sea, es que dependo de ti, Miguel. ¿Y esto qué es? Ah, es que encima te... ¿Esto qué es? Es que aquí no hay botón. Muy bien, ¿no? Ah, no, mira, aquí se va el chin. A la presidencia su... Esta es la de Rubio. Zarco, esta es la de Rubio. Le damos ahí y aparecemos en el cuarto de Rubio. Aquí estamos, Zarco y yo viendo a ver cómo cojones abre esta puerta. Ah, para subir y para bajar. Vamos a subir y para bajar. Lo más random del planeta. O sea, abro el ascensor y me encuentro a Mangel. Se abre la puerta y me encuentro a Mangel. Dice, ¿qué pasa? No me hace falta aire para estar sano, oxígeno. No, 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 no. ¡Estoy loco, no! ¡No, no estoy! A Mango, Mango Rolo, Mango Rolo. Llevaba sin ver a Mangel la vida. O sea, más años que el sol, ¿sabes? Bueno, bueno, chicos. Mirad lo que me acaban de regalar por aquí. Madre mía, Rubio. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué es esta preciosidad? Madre mía, está guapísima. Me la he pedido en XL y la verdad es que me la quiero llevar oversize. Me la quiero rockear en plan oversize. Y bueno, aquí me han regalado esto. Bueno, esto es la pulserita y tal. ¡Buff! ¡Allstar Rubius Cap Fortnite, motherfucker! Se viene, se viene, se viene. ¿Esto qué? O sea, what the fuck, hermano. What the fuck. El Rubio con su skin legendaria, su skin épica. Ha faltado aquí Wilson, eh. Ha faltado aquí Wilson. ¿Está por detrás Wilson? No está por detrás Wilson. Y llega el momento de ponerse la legendaria, chavales. ¡Buff! Wow, 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 wow. Epic, eh. Flow epic. Oh yeah. Yeah. Ah, ah. Es el Kronos rapeando con la camiseta de Mad Cat. Ya lo sabe, pero de esto es puro rap. Estoy soltando a lo Tupac. No pueden conmigo, crack. Ja. Si esta noche hacemos una fiesta voy a salir con esta. 100% segura. Me veo bien. Me veo bacano. Me veo fuerte. Estamos rockeándola. Uh, esto es miniatura de vídeo, eh. Me veo, me veo épica aquí. Aquí me hago un videoclip yo ahora mismo, eh, chavales. Otra noche que no duermo. Otra noche que me sobra el tiempo. Otra noche que no duermo. Bienvenidos a Las Vegas, chavales. Ok, chavales, todavía falta un ratillo para poder ir al evento, ¿vale? Así que vamos a hacer un poquito de tiempo y vamos a hacer un freestyle aquí para toda la peña, ¿vale? Para toda la peñita. Dice, hey yo, hey, 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 tenemos conexión mental. Ya lo sabes, como yo no hay otra igual, ja. Yo no he visto en desigual. Yo he visto The Mad Cat. Ya lo sabes, tengo un flow brutal, ja. Mi nivel eterno. Por eso escribo mis barras en mi cuaderno. ¿Qué es lo que pasa? Estoy sacando mi demonio interno. Soy de la old school, brother. Yo no soy moderno. Por eso nunca podrás matarme ni mandarme a la tumba. No sé por qué coño me juzgas. Tú no me respetas. Yo no te respeto. Y la cosa se trunca, ja. Yo soy un vándalo. Mejor que cierre los párpados. La peña pide rap. Yo estoy dándolo. Este es el estilo de mi barrio, brother. Tengo un flow de escándalo, ja. Viéndolo visto, visto, lo viendo, que salga lo que tenga que salgar. Deporte, música... Chavales, hemos llegado al evento. Y mirad esta cosita que me encontraba aquí. Qué pasada, macho. Qué locura, tío. Me da un poquito y yo con mucho. A ver. Espera. ¿Usted qué? Lo hago? Venga. No, no. No, no. Puede, señal. No, no. Qué pasada, tenne chavales. No, no, no. ¡Du spectrum de navidad! por qué estamos chavales se viene el pp me voy a buscar mi chaval en el caso 68 guau chavales se viene lo bueno se viene las eliminaciones por eso es como el gol de récord de eliminaciones te diría del torneo de momento y quedan todavía 13 por delante cuidado que veo todavía algunos pros incluso en el peados máximo con el coche ojo de lo van ojo aprovechando ahí los dashes va saltando salta salta 36 de vida y a xoxet que le queda nada lo dice de refilón le quedan nada de vida pero aguanta el tío se lo va a llevar el sprint forman dando vueltas con el coche efectivamente con una eliminación 60 de vida fuego cruzado ahora mismo en este final de la tercera partida del olsar rubica y aprovechaba ese lago también para buscar los dashes esas calaveritas que tienes alrededor que te sirven para dasear mucho daño el que está comiendo ahora mismo todos los jugadores con las mochilas que tienen ese daño automatizado y 12 jugadores todavía en la novena esto va a ser una locura ojo agustín vivo intentando curarse vicente también a 43 llegaba al final el sprint que da vueltas va a caer eliminado la leyenda argentina crono zomber que podría también asegurar la partida número 3 cara de concentración que le vemos ahora mismo súper enfocado y no sé quién se lo lleva vicinini uno se lo tiene que llevar es que hay mucho pro pues no pueden usar armas no sé cómo van a ganar pero pro también de lo que yo te digo sabes claro el pro este fundido a vale 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 sí 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 que hay horas hay horas hay horas hay horas de fortnite sábados noche de fortnite atención eso es forma que pillaba una posición muy buena para evitar el daño ser sí que está buscando cuidado las impulses que están sacando a todo el mundo fuera de zona y la zona sigue elimina la zona así que hace mucho daño a choche a 29 de hp tiene que intentar no se va a intentar no se va a caer la mupa la mupa del cárter es así es así la maldición del cárter reco aguanta aguantando con cuatro ganadas de impulses pero no sé cómo va a ganar tiene que sacar a la gente con las impulses si quiere ganar es la única forma que tiene tirar impulses desde la zona alta y atención porque esto es una auténtica locura la mayoría de jugadores no pueden utilizar armas y los que si no están disparando no no sé por qué es que estas partidas están siendo lo mejor locura locura contamina forma que está volando hay gran peter general es un peter aguantando con el como ahí de las botas sobrevolando para que se eliminen todos entre ellos un de un lado al otro vemos a peter griffin volar thorman con esa pistola uca tiene que sacarla a pasear y dar alguna baluca pero no impacta contra nadie no transforma las eliminaciones ocho jugadores thorman que va a quedar eliminado a de cronozomber recu que sale de zona pero vuelve a entrar tiene que sacar a la gente con las impulses tiene que utilizar las impulses para sacar a la gente no le queda nada recu tiene que ir a pico tiene que ir a pico no lo puedo creer y canelita en el aire está tranquilo tiene que ir a pico a pico todos los que quedan tienen que ir a pico ya no puede bueno cronozomber sí cronozomber si puede sacar el arma que dispare que es el único que puede no me lo puedo creer están todos volando y cronozomber no mira para arriba no mira para arriba pero no me están arriba pero no se va a morir no me lo creo y thorman también puede usar forma puede usar armas porque no dispara storm con la fin legendaria de rubén qué pasa qué pasa pues nada chavales se acabó lo que se daba la verdad que se ha intentado he tenido mala suerte en esa partida de dios la mala suerte hasta rubio me ha dicho te he visto muy fuerte pero nada no es posible voy a tumbar ya aquí un ratito y nada chicos ahora a dormir o no si eres hombre dale like pon más comments y suscríbete si eres hombre dale like pon más comments ni na ni no ni ni na no Ni no ni